¡Hola viajeros! Bienvenidos a otro vídeo, por fin, el primer vídeo del año con Rami. ¡Sí, Rami regresó! Hoy estamos a 5 de enero y quería hacer algo diferente, así que venimos al cerro. Yo tengo que nuevo como 6 años, ¿y tú? No sé, creo que nunca. ¿Nunca has venido al cerro? Sí, creo que no sé, no me acuerdo. Ah, entonces vamos a Tampare para ver la diferencia. Sé que estoy en grandote. Porque antes no había nada y ahorita estoy viendo que ya hay cosas. Hay antros. No, no sé si hay antros, hay restaurantes, pero aparte estamos estrenando micrófonos, entonces a ver qué tal se escucha. Aquí hay ruido y hay gente. Y graban una parte con micro y otra parte sin micro, para que también escuchen como el ambiente de aquí. El ambiente. Pero, qué emoción. Nos perdimos para llegar, ¿verdad? Porque, no es difícil, pero hay que bajar para subir. Y no hace sentido en nuestra cabeza, ¿por qué vas a bajar si vas a subir? ¿Por qué tanto carro allá que hay? Hay otro estornamiento allá. ¿Y por qué nos mandan acá nosotros? Porque ya es para tercera edad y es capacitados. ¿Y si yo no puedo caminar? ¿Estamos para allá? Yo sí puedo. ¿Pero sí puedes? Pues sí. Sí puedo. Feliz año, feliz navidad, feliz reyes, feliz todo. No hayamos venido a este... digo, no hayamos grabado. ¿Y alguien trae un cartel de Cristo? Desde lo de telas, no les he grabado nada. Venta de juguetes, no, no es de Cristo. No es de Cristo. Creo que es ex-shop. No. Cristiano. Este es un carnal family. Ah, ya te he dicho, muchas veces. Ah, sí. Muchas veces. Ex-shop, eso es cuando le compras cosas a tu ex. Mira, muchos perritos. ¿De Cristo? Sí, pero se supone que lo padre del cerro es venir y subir, o sea, caminar. ¡Oh! Buenísimo, así. ¡Qué padre! Pero a José le daba miedo venir, porque como tiene mucho que no viene, pensaba que está igual de abandonado que antes, porque antes estaba abandonado. Hay que ser honestos. De cholos. Sí, estaba muy... Cholos. Era como que ven, mañana temprano, en la noche no vengas. Y luego la gente se puso espiritual y así. Cholos. Y la gente empezó a subir, de que vamos a escalar. Cholizo espiritual. ¿Cómo se dice? Hiking, en español. Trepar. Bueno, caminar así. ¿Senderismo? Senderismo, senderismo. Y lo separarían, y lo separarían en Facebook, de que Operación Trascate, porque unos chavos se quedaron varados en el cerro. Entonces, si no sabes, no lo hagas. Eh, bofía. Mira, esa es una entradita. Está súper inclinado. Bueno, yo quería venir este mes porque hay una hebilla navideña, que van a quitar el lunes, creo. ¿Una qué? Una hebilla navideña. Ah. Yo no sé, no sé a Oreos. Está padre porque el municipio ya le pone cosas. Antes literal no hagan nada, más que la iglesia y el cristo. Y ya. ¿Me cansé? ¿Y tú? Claro. Y no fue nada, pero está empinado. Pura casera. Y baby Jesus, ahí lo vi. Ahí está, baby Jesus. José ya está comiendo, así que te voy a quitar un poquito el micro. Si no, se va a escuchar como mastico. Ándale, ahí venden cositas. A ver, vamos a ver cositas. Cositas, cositas. Y ahí está el queso. Cristo. Está la nieve, ¿cómo va esa nieve, señora? No le quiere comprar nieva a esa niña. Ahí está la nieve, nieve chepo. ¿Cómo no? Nieve chepo. Bueno, antes cuando yo vine, todo esto estaba solo, no había nada, ahorita era nada. Hasta acá llegaban los carros. Ya, sube, sube, y ya vamos a ver qué es lo nuevo. Las escaleras. Sí, pero no vio. Son poquitas al cabo. Está peor la... Me voy a ir con Carlos Bremer. La rampa de la entrada. Y de Lomir, sí. Que este. El Joseph quiere ver la iglesia. Cuéntanos tu opinión. Tengo mi anjo. Ah. Sí, es que ahorita mi hijo me dice, espera que hagan negocio ahí. Porque antes no estaba eso tampoco. Estaba la señora vendiendo cositas. De que... Ya verás que sí. Pero pues tienen que sacar dinero para mantenerla, ¿no, José? Sí, pero que la haga afuera, no en la iglesia. Nos ilumina a Cristo. Bueno, eso es lo que hay en la cima. Para llegar a la parte nueva, nueva. En el portón a la derecha. Hay que bajar un poquito y caminar. Tengo que preguntar lo que no sabíamos. ¿Están buenos estos chicharrones? Me picaron. Es salsa... Casera. Casera. No, eso no me gusta. No te gusta. Pica mucho. Me da un coraje. Pica mucho. Pica mucho. Pica mucho. Pica mucho. Me está teleférico. Eh... Ah, sí. Llega aquí. ¿Por dónde te subes? Por... Por... Tienes que brincar. Por abajo. Tienes que brincar, ¿eh? Sí, aquí. Una, dos. Y te trepas. Brincas. ¡Adiós! Esta es la montaría a Ale ¿Cómo se convirtió en todo un lugar sagrado, un negocio, verdad? La parte de abajo, la parte de arriba sigue siendo sagrada No manches, están bien padres estos dinosaurios Aparece se mueven ¿Y tú qué dinosaurio eres? Tú eres el más grande de todos Adiós Aquí vengan a reflexionar Sobre su insignificante vida Pero véanlo de forma positiva O sea, para que sufres Si eres un puntito en este universo Enfócate en lo bonito Vean, les voy a mostrar Así que se ven el teleférico Hasta dónde llega Unos vatos andaban, tenían relaciones en el teleférico O sea, le dan en YouTube ¿En serio? ¿Aquí en Terrión? No, nada, no creo Vean Ahí va ¡Van a chocar! ¡Van a chocar! ¡No! ¡Van a chocar! Y está ya, está ya, está ya No sé cuánto puede estar la entrada, la verdad Creo que, si no me equivoco 1300 pesos que es un equivalente a 600 dólares Claro que no Está más barato A mí me dejaron que no me subiera ¿Por qué? Que no estaban bien construidos Aquí puedo reflexionar sobre mi insignificante existencia Que al final se nos dio un pensamiento Debemos de ponerle más comida crepa O un huevo Según la creía del huevo ¿Crees que crepa le ladraría a un dinosaurio? Creo que es tan tonta que sí lo haría ¿Sabes quién sí lo haría sin dudarlo? Pan Pan ¿Carbohidrato? ¿Carbohidrato? Es que le pusimos nombres, códigos a los perros Para que no volvieran Porque están dormidos Y me da cuenta que se levanten Entonces pues ya saben que snickers es frijol Y pan es carbohidrato Carbohidrato Crepa, ¿qué sería? Le vale queso Si está dormida no se levanta Y ruso es bolillo Vamos a bajar Es que bajar implica subir eventualmente Sí Sí lo implica Vamos Suelvo Esta es la taquilla ¿Tú resuelves? Y cuesta 30 pesos por persona Y por aquí arriba pasa el teleférico Y me asustó Él resuelve Dos por favor Dos por favor Bueno, ahí viene Wait for it, wait for it Les vamos a ahorrar 30 pesos Está horrible Una casita, un cascanuece Otra casita Muchas dulcecitas y esferas Pinitos Las famosas alas Otra casita Yo recuerdo que Dios haya pasado así de que una vida navideña y cobrando y así No Para el mantenimiento en la carpintería tampoco Es que no estabas Por eso no te acuerdas O sea, él por ejemplo le veía piedras y se las comía Ahí dice, mira Miráte que me ha sido el que lo había roto O sea, lo con deuda 60 barotes No me convenció la villa navideña La pedimos a ver desde ahí Esos días pedimos a ser inteligente que nosotros Pero no ves esta vista Increíble Y así deja sus cosas allá Siempre práctica, nunca impractica Recógenla mi amor Oye, te muestras, te muestras nada Ande, ponte con tus alas Ponte las alas Chocolate bar Oye, no se ve en cabeza Sí tiene cabeza Así es su cabeza Así está ¿La ves? Es que perdió Contra el Rex Más vendimia O sea, aquí yo para vender cositas aquí ¿Puedo venir o necesito un permiso de Dios? De Dios Recuerditos Cachos de Dios Dulces de Dios Dulces, dinosaurios, pequeños Minis, minis Corazón, laguna Palomitas Dulces de Dios Dulces de Dios Aquí ya se va haciendo como que más antrito Antro Sí Antro spin Ah, es para que te tomes tus fotos acá girando Sí Cosas que no haría en mi vida Más menos que me los pida Kim ¿Quieres que lo quieras hacerlo? No Otro dinosaurio Quiero comprar un pumpkin para la casa y un guitar hero y una máquina de neojo ¿Y una máquina de qué? Maquinita de neojo ¿Qué es eso? Las maquinitas del Metal Slug, Hicino Fighter y todo Oh Ahora hay más cositas y acá hay otro nivel Hay un dinosaurio molido, si no me equivoco O otro nivel Los bárbaros Los dos Ay, no, qué bárbaros, eh, de veras Ya no apoyarlo Hay una área infantil Para los más pequeños del lugar Para los cristianillos Un mini dinosaurio Vamos a ver ese dinosaurio molado Vamos Ah, son para subirse Se llama Dinoland Ah, ok Los bárbaros es abajo Son para subirse Aquí se supone poner los restaurantes hasta abajo, ¿sabes? Después de comer vas a querer subir Paseo Dino Grande, Paseo Dino Chico Ahí está el restaurante Vamos a verlo Rincón De la Noa Cafetería Quimba Te va muy bien hasta que se murió Carlos Bremer Y mi chab Descanse, Carlos Bremer ¿Cómo se apiraba? Bremer Bremer Que en paz descanse O sea que si me infarto aquí ya me morí Pues si me infarto y se mueren, ¿no? Pues no, porque es fulminante y normal Ah, pues depende Pues en lo que llega la Cruz Roja O aquí quién llega, la Cruz Católica La Cruz, no más La Cruz ¿Le crucé? La Cruz La Cruz La parrilla del desierto y terracota La parrilla del desierto, terracota del mar al desierto Es que no tiene que hacer que nos hagamos el desierto de baño Pues no No ¿Por qué le responde? Perdón Nosotros siempre queremos asanar Ya Vamos a ver que hay opciones ahí O sea, tú te comiste una super ensalada Y media croqueta Y media croqueta Te cobran por entrar Que tú rompiste Y media croqueta Cobran cover por entrar Cover por entrar Acá abajo está el planetario Este cerrado Y acá está el tercer restaurante Mira, este es para crepa Un round Aquí tiene mucha gente también Eso es bueno, ¿no? Supongo Ni sabes qué Mira, ahora estamos de este lado del teleférico Del lado contrario Ya elegimos restaurante Vamos a asanar en la parrilla del desierto Una cheeseburger con una pineapple express Vimos al menú de los demás Y después le comentan lo mismo Hay uno que ya están pequeños mexicanos Este, del costo todo está entre 120 y 160 Explícame por qué una pineapple express vale más que una de costillas No sé, los platillos hay de alcohol Pero me gustó aquí porque hay snacks y así Y por la vista No hay snacks, si están quejables ¿Por qué? Son puras papas Pues me gustan las papas Ay, 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 el otro está temado Es que en el otro restaurante ve que birria Este... Cosas que no me gustan Cosas que no te gustan, ¿cierto? Sí, sí Cosas que no me gustan Es correcto, es correcto Pero ustedes pueden gustar Pero aquí hay pineapple express Aquí hay pineapple express ¿Dónde dice eso? Así no se dice Aquí, fine apple express No, así no se dice Dilo bien ¿Cómo se dice? Pineapple Pineapple Cuesta 155 Es una bebida de la casa Que tiene mezcal Absin... No Absinthe, piña, limón ¿Qué es absinthe? Es un cantante, ¿no? Es un licor Bueno, no sé Que no sé qué canta yo Puedo ser... Horrible, horrible Más con robos ¿Qué? ¿Eso es absinthe, no? Alex absinthe Ah Este... Si es el que yo pienso que es Lo probé Una vez que estaba en Granada Nos llevan un shot En un... En un... Antro De allá Asqueroso O sea, la cosa más asquerosa Me acuerdo que nos lo regalaron Creo Porque se dio horrible Pero está súper fuerte de alcohol No que sea ese Pero pues el nombre se parece ¿Te puedes poner hasta el culo aquí, no? Sí O lo que puedo ver Sex on the beach Sangría Gin tonic José Picha No te preocupes Yo firmo ¿Con mi tarjeta? Obvio La otra vez me dijo Acabo con las tarjetas Es gratis ¿La de banque es gratis, no? No Ninguna es gratis Es nuestra primera cita del año ¿Verdad, mi amor? Sí Hace un mes cumplimos nueve años De relaciones De noviecitos ¿Qué vas a pedir? No sé Porque no te explican nada O sea, ¿cuál es la muster ribs? A ver, ¿cuál es la muster ribs? A ver, por eso Dejenlo para enseñárselas ¿Un muster es mostaza, no? Me imagino ¿Dónde dice? En costillas Ah, ya ¿Y cuál es la house ribs? Mostar es mostaza Y la house Bueno, tiene mostaza Y lemon pepper Tiene el lemon pepper Y tiene el lemon pepper, sí ¿Ves? Es muy clara el menú Me gustarán las costillas de lemon pepper ¿Tú qué opinas? Les preguntan si es costilla de cerdo Muy pepper lemon, ¿no? O de carne ¿Cómo va a ser de cerdo, mi amor? ¿Por qué? Pues dice costillas ¿Cómo va a ser de cerdo, mi amor? No, ¿verdad? Porque chila acá Ya, ya Les di coraje Y luego sin alcohol También venden Vinos Miren a casa madera Frijoles charros 85 baros ¡Chinga! ¿Bailan o qué? ¿Están ricos? No, no, su api Ahorita les decimos Cómo está el menú Que estaba rico o no Concentrado Cuéntanos un chiste ¿Por qué no? Vean, se cortó el pelo Voltea para allá ¡Wow! La tina Todo largote hasta atrás Como el cantante De Avenged Sevenfold Mordida Mordida Es que estoy viendo un cumpleaños ¡Ay, sí! ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde está? Ahí al lado ¿Al lado de qué? Al lado del chavo de azul ¡Ay, cuál chavo de azul! O sea, que estoy sentado Ahora, ¿no sumo aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí ¿Por ahí? No puedo hacer más zoom No, no puede ser Es verdad No sé, no te creo ¿Y a esta qué mesa somos? 13 ¡Ay! Pero cero Bien, ya pedí piña colada Terracota Pero que no estamos en parrilla del desierto Sí, ¿verdad? Ah, es que es Olaboración Vamos a contarles Por qué no hayamos grabado Después de un festival de telas Que fue el 15 de diciembre Empezó la friega De que Nos tocaba planear Navidad Y Año Nuevo De la familia Martínez Son como 50 personas Pero fueron menos Entonces En Navidad La planearon Richie, Sofie Y Año Nuevo José y yo Estuve en friega Coincidió Con que nació Gonzalo El tercer sobrino El hermano de Anker De Erchito Que ya conocerán Mucho Y Aparte Pogaron a mi tía A mi tía Ahora Y la estamos cuidando Estamos de enfermeritos Ya el martes La ve la doctora Y supone que ya Esta ya puede bajar Las escaleras Y así Pero ya vamos En su casa ¿Cuánto? Una semana Más Del 26 de diciembre No, del 22 de diciembre 23 No, 24 Del 24 de diciembre Bueno, ya nos quedamos Del 26 A hoy Estamos ahí Y estaremos hasta el 8 creo O hasta el 7 No sé ¿Tú cómo haces un 8? ¿Son bolitas? O así en así Seguido Como un infinito ¿Sí? Sí ¿Son esas dos bolitas? No, porque no te ve No queda bien Y seguido sí Qué rara No, porque queda más Yo nunca había hecho un 8 así Seguido ¿Haces dos bolitas? Sí No, porque no queda No queda el 8 ¿Y un 4 cómo le haces? ¿Como una silla volteada O lo cierras? Es de ánimo Depende A veces se hagan como Silla volteada O como Así Sí Y a veces Nomás hay dos 4 Lo haces así Es el cerrado Igual Ah, sí No, no hay dos Sí Pues depende O sea volteada ¿Y el 1 cómo lo haces? En su palito No, porque es así Pero cuando quiero que sea fancy Le pongo Ah, eso hay 3 formas Es nomás así Y luego así Y así Yo como lo escribo bonito El 1 lo hago con un palito Porque luego Se confunde con el 7 Porque así ¿Cómo se ha confundido con un 7? Sí, de veras Me ha pasado Me ha pasado Esto, vean esto Quiero que vean esto A ustedes díganme Si es para el canar o no ¿Sí? En su ciudad Si son de México Creo que lo sabrán Los frijoles charros O los frijoles Con venenos Ya en otras partes ¿Frijoles qué? Con venenos Sí, son en otra parte ¿Qué precio tienen? Aquí valen Está carísimo Está carísimo O sea Esto es un total de 4 dólares No, 5 dólares 4 y medio Ahorita con el precio Ahorita el día de hoy En la actualidad 3 ¿Cuáles 3? Están 16.90 Por eso 16.90 Por 4 Son 4.8.12 Son 68 pesos Más o menos Como en 5 dólares 5 dólares Un frijol charro O sea, un frijol No, no uno Una sanchicha Y los voy a pedir No es para que vean Pero espero monetizar Este video Para que se me regrese Espero que te gusten Para que te regresen Las palabras No, yo digo que están feos Ah Solo caros Solo caros Solo caros Pues sí, es que estás aquí No lo voy a picklock Ni que fuera Arturo Ayup Estos no lo van a tener Nada más hay 3 restaurantes O sea, es que Arturo Ayup Siempre está así Pueden vender lo que quieran Al costo que quieran Dicen que esta posición Es para poder ¿Qué es eso? ¿Qué con esta? Arturo Ayup ¿Sabes qué es Arturo Ayup? No, ¿Quién es Arturo Ayup? Siempre está así Puesto comercial Antes de cada comida José nos pone un capítulo De Shrek Tank Nos está dando educación financiera Eso no es corte comercial Porque estás dando Un corte comercial Es que le cortes Me regañes Porque dije algo Que no debía que decir No, no Te puse una cosa De lo que estoy diciendo Sigue, continúa Y siempre está así Y me investigué Porque estaba así Porque dije A lo mejor Es un mensaje subliminal Que no voy a decir Dicen que con esta posición Las manos Que alineas tus puntos Cha críticos Ajá Y es como que descansas Y te enfocas más Y haces mejor las cosas ¿Lo has puesto a prueba? Pues antes de jugar No lo intento O de comer Así me duermo De hecho No, me acuerdo Me queda claro que no Eh, sí Pero es que sea bien ¿Y el lemon pepper? A ver De uno de cinco Pupitas ¿Cuántas le pones? Para mi gusto Esto es Cosa mía La de gustos Me gustan un poquito Más crunchy Están crunchy Tienen su Su nivel de crunchidad Pero a mí me gustan Más crunches Pero el nivel de salud Están bien Le doy un Tres papitas De cinco papitas Yo también A la mejor Están cinco Porque están calientes Siempre las entregan frías En todas partes Es que el secreto está Báilanos El secreto está En agarrar la papa La papa O sea, cuando le haces trocitos Y en agua fría Remojarlas Un rato Un tocino Mejor Lo que ya manosearon Pedidos ¿Está de comito Si no? ¿Lo quieres? No me lo pongo Sea un castor Qué bonito Es un hamster Dos críos Y dos costillitas También huele a las costillas Le gustaron A ver los frijoles Llegó la gente ¿Te gustaron los frijoles? ¿Los frijoles? Y el uno al cinco ¿Cuántos frijoles hagas? ¿Tienes que volver? Algo lado Ya Este Yo creo que Uno siendo el más bajo Cinco siendo el más positivo Ajá Yo creo que un Uno punto cinco Dos De plano Si no estuvieran tan caros Les daba un tres Pero por el precio Les doy un dos Y eso porque el uno Los lleva ¿Quién eran los pobres frijoles? A los de la vaca asada ¿A poco? Están todos bien No los olvidas ¿Eh? No los olvidas Están bien ¿Cómo se dice cuando algo no es líquido? Espeso Corre Lista Yo le doy a mis hot dogs Un cuatro de cinco A mí si me gustaron No me acordaron A los hot dogs Se vendían afuera del JB ¿Te acuerdas? No, ¿cuál es? Bueno, se atacó a taca ahorita No Se vio un JB Se vio un JB Y también uno de Uno de películas, ¿no? No me acuerdo Pero venden hot dogs ahí Estaban bien ricas Estoy emocionado Ahora es al regreso Y ahí investigué Y el tezbico cuesta Treinta pesos adultos Treinta pesos Y traes tu credencial de estudiante O de ¿Cómo se llama? Y ese día yo que atrapé, ¿qué? Quince pesos Atrapado Bueno, viajeros Eso fue nuestra ida al cerro Si son de Torreón Vayan al cerro Hay que visitar Nuestros centros turísticos Aparte Qué padre Que ya les están poniendo Atención Es un lugar muy bonito Y se ve toda la ciudad Yo me acuerdo Haber ido cuando estaba chiquita Y ahorita que ya estoy Yendo de grande Cómo ha crecido la ciudad Se ve muy padre eso Entonces Visítenlo Ahorita está lo de Navidad Pero cada vez Cada Cierto tiempo Cambian como que la Decoración Y ponen actividades Yo estuve viendo Que habían puesto Como Nieve Artificial Ahorita que fue invierno Y así No me tocó ir Pero se veía Que estaba divertido Para los niños Hay elevadores Para sillas de ruedas Y para gente De la tercera edad Entonces Está como muy bien adaptado Nosotros fuimos a las seis Yo ya sabía Que se llenaba Entre más noche más Más se llena Porque en el día Pues está el sol Y en la noche Se ve más bonita la ciudad Porque hay más luces Y así Yo fui a las seis A propósito Porque sabía Que lo iba a ver Tanta gente Nosotros estábamos ahí Como dos horas y media Tomando en cuenta Que cenamos En un restaurante Que estaba casi vacío Entonces Los restaurantes Como ustedes vieron Son tres nada más Y no son tan grandes Se llenan Porque la gente reserva Puede reservar por teléfono Este Para ir Pero Yo sabía Que iba a estar solito Entonces Por eso fuimos temprano Cenamos Relativamente rápido Nada más vamos dos Y pues eso Entonces Si ustedes quieren ir a cenar Para que tomen en cuenta Que hay que reservar Y realmente No es como que hay mil cosas que ver Es como más el hecho de pasearte Ver la ciudad Y así Pues es todo por este video Se los recomendamos Si les gustó este video Le agregamos un like Suscríbanse Activen la campanita Déjenos sus comentarios Síganos en Instagram Y en TikTok Que es donde estamos más activos Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye Bye